Sabía, sabía que iba a tener buena compañía Solamente le di una mirada Y una vez detecté que él sabía Que él sabía, sabía que estoy prendía Que si me pongo pa' él no vamos a escondía No me explicó por qué antes no me seguía Pa' darle like a esa linda fotografía A mí yo te juro que por él yo dejo el only fan Y también a todos estos culos Después de que me dé todo el dinero que facturo y me dé duro En las piernas tengo su triángulo Quiere verlo en distintos ángulos Dice mami rica, sudo Y eso que no ha visto como bulo Quiere montarse en mi vehículo Y así es que lo manipulo, chulo Buscándolo Un bandido como él sabe que yo estoy buscándolo Buscándolo Sabía, sabía que iba a tener buena compañía Solamente le di una mirada Y una vez detecté que él sabía Que él sabía, sabía que estoy prendía Que si me pongo pa' él no vamos a escondía No me explicó por qué antes no me seguía Pa' darle like a esa linda fotografía Quiere mi booty Quiere ser mi papi Y yo soy su puti Se lo doy de gratia al bebé Quiere mi booty Quiere ser mi papi Y yo soy su puti Se lo doy de gratia al bebé Buscándolo Un bandido como él sabe que yo estoy buscándolo Buscándolo Sabía, sabía que iba a tener buena compañía Solamente le di una mirada De una vez detecté que él sabía Sabía, sabía que él sabía, sabía que estoy prendía Que si me pongo pa' él no vamos a escondía No me explicó por qué antes no me seguía Pa' darle like a esa linda fotografía Disse más, disse más Disse más Vamos a cara